El Aguacero Grandes señores, grandes alores, ropa, hombres, los pantalones Y allá en la plaza, blanca y soleada, las damas hablan muy animadas Muy buenos días, doña María, papá soltera, igual que su tía Miren qué facha tan distinguida, que se cayó, es que es don Matías Por Dios, qué pena a mí sea Matilde, si cada día está más humilde Es que el culpable es don Amador, que hombre tan ciútico, tan mal humor Y para colmo es un picaflor Y pasó el tiempo, por los salones, jubiló el gato con los ratones, mijo Pero ¿sabéis loco que ahora la onda es totalmente distinta, cachai, compadre? Grandes señoras, grandes señores, y para ambos los pantalones Y allá en la plaza remodelada, solo edificios, no queda nada Hola flaquita, ¿cómo te ha ido? ¿Quién es el canalla de tu marido? Mira esa bruta con ese vestido, un modelito bien recesivo Y no, supiste lo de la coca, era tan llora y se volvió loca Es que el culpable es José Andrés, que hombre más plomo, qué pesadez ¡Qué pesadez! Y para colmo es medio al revés Y pasó el tiempo, por los salones, jubiló el gato con los ratones Y pasó el tiempo, por los salones, jubiló el gato con los ratones La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Papá, 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 papá Creo en la palabra que palpita En el silencio de los hombres Cómo creo En el diente de mi hembra Creo en la voz que se repite Sin comienzos atravesando el tiempo Y rescatando seres Creo en la palabra que cae como lluvia Y germina en remotas primaveras Creo en la voz sangrante y retomadora Que sonríe con lástima la muerte Creo en la palabra que juega la mentira Y como niño inconsciente se deva Creo en la palabra adormecida e ignorada Que produce los temores En la tierra Creo en la voz que clama en el desierto Hasta que sea el tiempo de su reino Creo en la voz Creo en la palabra La que digo y la que pienso La que escurre traspasando los silencios infernales Creo en la voz sangrante y retomadora Que sonríe con lástima la muerte Creo en la palabra que juega la mentira Y como niño inconsciente se deva Creo en la palabra adormecida e ignorada Que produce los temores En la tierra Que produce los temores En la tierra La tierra Y nos vamos con esta polquita Vamos todas las parejas Al primer giro La 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 ¿Qué diablo le está pasando a nuestro canto ancestral? Que se está como callando Será pura debilidad Será la culpa del canto O del que le da tincar De enchúfalo en otro idioma Aunque no se entiendan De enchúfalo en otro idioma Aunque no se entiendan Sin atropellarnos Nos ponemos por este costado Señora Por este costado Segundo giro La nueva canción chilena con fulgor a ciudad Con arranques de finura, con palabras rebusca La tocan con la travesa, con contrabajo orquesta La cantan puros cabritos con cabezas sin crespa Vestido bien de branquito pa' mostrar ingenuidad Tomaditos de la mano, amplio giro al medio Sin equivocarse, nos vamos al tercer giro La, 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 la Hay guasos de poca monta que ganan en inglés Y montan potros con ruedas con apiro taiguanes Al paso va jubilando, cuecas, pocas y tona Canciones de amores raros la tienen a córrala Canciones de amores raros la tienen a córrala Y nos vamos a la última vuelta Graciosamente saliendo del salón La, 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 la Esta vuelta se acabó La, la, la La, 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 la Quiero volver en vino Bañado de sol eterno Como la parra mansa Quien racimos de esperanza Guarda calor pa'l invierno Quiero volver en vino Morir al pie de una pala Lo mismo que el caracol Volveré buscando el sol Como el racimo a la tierra He de volver Cantando Como el gallo tempranero Para saludar el día Que juega ya en los poderos Como la parra morena Firme y detallo fecundo Para ahogar en mis venas Todas las penas del mundo Para ahogar en mis venas Todas las penas del mundo Y si es de morir que sea En el nombre del vino Que va regando el camino De los viejos peregrinos Que sin decir a mamá Montan el pelo al destino Y lo hacen galopadre Quiero volver en vino Con mis viejos compañeros Y al calor de los fogones Embriagar sus corazones Trasnochados guitarreros He de volver Cantando Como el gallo tempranero Para saludar el día Que juega ya en los poderos Como la parra morena Firme y detallo fecundo Para ahogar en mis venas Todas las penas del mundo Para ahogar en mis venas Todas las penas del mundo Yo soy la voz del mañana, ¿dónde están? ¿dónde están? Mis amigos, mis hermanos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Y qué hiciste con la Tierra? ¿Qué razón tuvo la guerra? Y un planeta tan hermoso destrozar, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Miles de años esperé para darte mi querer, soy el hijo que jamás pudo nacer El amor que llevo en mí, y que a nadie se lo di, va quemando de dolor todo mi ser ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los caminos polvorientos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Y los ríos y los bosques? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las ciudades y los niños, y esa flor en el camino, que también a un hijo mío quise dar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Miles de años esperé para darte mi querer, soy el hijo que jamás pudo nacer El amor que llevo en mí, y que a nadie se lo di, va quemando de dolor todo mi ser ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La fiesta va a comenzar El manse que no ha llegado No me digan que los niños tan pronto lo han olvidado Manseque, manseque, manseque la puleque, la gallina, la gallina, la gallina del favor Y el anillo, y el anillo, y el anillo, el anillo que me diste, fue de vidrio, fue de vidrio, fue de vidrio, fue de vidrio y se quedó Perdido en la noche, debajo de un puente, el manseque llora El manseque llora El manseque llora, llora por su suerte Manseque, 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 manseque la puleque, la gallina, la gallina, la gallina del favor El anillo, el anillo, el anillo, el anillo que me diste, fue de vidrio, fue de vidrio, fue de vidrio y se quedó Los gato, los gato, los gato, los gato, los gato, el río, no creen que llore Un panseque, lo tosan un par de l�� später Le regalan flores Manseque, manseque, manseque la puleque, la gallina, la gallina, la gallina del favor El anillo, el anillo, el anillo que me diste, fue de vidrio Le regalan flores Manseque, manseque, manseque la cureque La gallina, la gallina, la gallina del japon El anillo, el anillo, el anillo que me viste Fue de vidrio, fue de vidrio, fue de vidrio y se quedó De nuevo te ríes, amigo manseque Los niños del río Los niños del río Se alegan de perder Manseque, manseque, manseque la cureque La gallina, la gallina, la gallina del japon El anillo, el anillo, el anillo que me viste Fue de vidrio, fue de vidrio, fue de vidrio y se quiebró Manseque, manseque, manseque la cureque La gallina, la gallina, la gallina del japon Y el anillo, el anillo, el anillo que me viste Fue de vidrio, fue de vidrio, fue de vidrio y se quedó El brillo El brillo es su encantor Y tiene largo canto Dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta, canta Dale, bebe, grillo, canta El brillo, el brillo es su encantor Pero no hace como los demás Que solo cantan con calor El brillo canta siempre Él canta siempre Él canta Por amor Por amor El brillo El brillo es su encantor Y tiene largo canto Dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta Dale, bebe, grillo, yo canta El brillo El brillo es su encantor Pero no hace como los demás Que solo cantan con calor El brillo canta siempre Él canta siempre Él canta Por amor El brillo canta siempre Ven Que te quiero contar Lo que siente un corazón Cuando el amor le ha llegado Cuando se sabe feliz Todo me parece distinto La lluvia es como un cantar Sus copas forman la ronda Como niños al jugar Me parece volar En la inmensidad Eso me has dado tú Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amadas mía Donde quiera que yo esté, eres aire que respiro, como sombra en mi piel, y me siento feliz, amada mía, eso me has dado tú, amada mía. Pero vuelvo a sentir muy junto a mí, siento mi carne gritar, vivamos el amor, vivamos el amor, de noche y día, y volvernos a amar, amada mía, y volvernos a amar. Amada mía. 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 En benedictus fructus ventris, ventris tui, Jesús. Amén. Ave María. Ave María, gracia plena. Ave María, gracia plena. Ave, ave dominus, dominus tecum. Ave María, gracia plena. Ave María, gracia plena. Ave María, gracia plena. ¡Ven tristudí, Jesús! ¡Ven de María! Tengo mi copla en la noche Amor, que me estás nombrando por los caminos Te he de encontrar Más tu huella en el desierto Hace más largo mi caminar Amor, que me estás nombrando Amor, que me estás nombrando Siento tu aroma en la soledad Y tiene mi poncho negro La noche honda de tu mirar Amor, que me estás nombrando Amor, que me estás nombrando Amor, que me estás nombrando Tengo mi copla en la noche Tengo la voz y un cantar Tengo ya el alma dormida Seca de mi soledad Seca de mi soledad Amor, que me estás nombrando Amor, que me estás nombrando La noche negra vuelve a azotar Igual, que me estás nombrando Amor, que me estás nombrando Amor, que me estás nombrando Siento los años dejando atrás Amor, que me estás nombrando Dormidos por el cansancio Mis brazos ya no te abrazarán Amor, que me estás nombrando Amor, que me estás nombrando Amor, que me estás nombrando Tengo mi copla en la noche Tengo la voz y un cantar Tengo ya el alma dormida Seca de mi soledad Seca de mi soledad Tengo mi copla en la noche